Aparte, como responsabilidad del proyecto, tenemos la entrega de bastidores, dos bastidores por cada centro educativo intervenido, que serían dos obras que va a presentar cada centro educativo. La fecha de entrega es el 22, en la oficina nuestra queda, donde está Figurina, eso es en la calle Colón, calle Esquina Antonio de la Maza, en la segunda planta. Ahí es el sitio donde debe de entregarse. También ese mismo día, que es el 2 de diciembre, nosotros pretendemos tres cosas hacer ese mismo día. El día 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nosotros pensamos que es una magnífica idea y un magnífico escenario para nosotros celebrar las personas con discapacidad, el Día de la Discapacidad. Tenemos también, conjunto del proyecto, lo que es una marcha de concientización de lo que es la educación vial. Saldríamos desde el Parque Duarte por la Rosario, la Ángel Morales, la Corazón de Jesús, regresaríamos al Antonio de la Maza y regresamos al Parque Duarte, que es donde vamos a celebrar la premiación y a la vez una exhibición de las obras presentadas por cada centro educativo. Tenemos la marcha, ya tenemos una campaña publicitaria con relación a lo que es el proyecto. Ya ustedes más adelante verán lo que es la parte televisiva, también tenemos la parte de radio también, que tiene como meta concienciada a la persona con relación a lo que es la educación vial. También dentro del mismo proyecto nosotros pretendemos llegar a los comunicadores. Tenemos un taller previsto con los comunicadores, porque yo creo que ustedes son parte importante de este proyecto. Dicen ustedes que este proyecto sería algo sin alma. Ustedes le dan esa chispa que es real y efectivamente el proyecto... Ok. Este proyecto necesita para nosotros ver de qué manera nosotros bajamos la tasa de accidentes de tránsito. Un ejemplo, yo me fijaba, por ejemplo, que en la gestión de Rudolf Giuliani en Estados Unidos, por ejemplo en New York, él se propuso bajar la tasa de accidentes de tránsito. El actual gobernador redujo a la mínima expresión los accidentes de tránsito en la ciudad de New York. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos empezar? En ese sentido, yo tengo la idea, y todo nace de una idea, de que Moca sea la ciudad ejemplo a nivel nacional en ese sentido. Que cuando se llegue a Moca, se sepa por el respeto a las señales de tránsito en general. Es decir, que Elías, Yulisa, les ofrecemos los medios nuestros para hacer eco de este proyecto y de todos aquellos proyectos que tengan que ver con educación vial. Les comentaba a ustedes fuera del aire que a mí me apasiona ese tema y que, de hecho, he trabajado en algún momento con él mismo y que tengo planificado ahora para, a partir del año que viene, al inicio, en algún momento también, inyectarle un poquito de energía a eso. Y qué bueno que personas como ustedes están en el mismo sentido, estamos en la misma onda y que podemos unificarnos. Es decir, que cuenten con nosotros, felicidades por este bellísimo proyecto, esperando que la gente cada día, pues, lo acoja más y que le dé apoyo en todo el sentido de la palabra, porque esto necesita mucho apoyo, no solamente la parte bonita que estamos presentando de lo que hay que hacer, sino entrar en lo que es ya el desarrollo del mismo. Es decir, que felicidades de nuevo. Si se nos quedó algún detalle, este sería el momento. El día 2 de diciembre nosotros tenemos también, bueno, Santiago estuvo recientemente por aquí, hablando del proyecto Meta. Nosotros pretendemos traer los muchachos que vienen de Latinoamérica a lo que es esta actividad, tanto desde el concurso de pintura como lo que es la marcha que vamos a hacer en la ciudad de Moca, que le hemos titulado Arranquemos por la Vida, porque la campaña publicitaria que acompaña el proyecto tiene que ver ya con Arranquemos. Ustedes, pues, más tarde o más temprano, ustedes van a ver parte, a conocer más de lo que es el proyecto mismo, ya en las emisoras comunitarias y en algunas emisoras amigas, tenemos ya colocada la cuña radial. Pero para nosotros lo más importante es que ustedes sirvan de portavoz, ustedes, amigos televidentes que en la noche de hoy nos están viendo, que ustedes sean portavoz de estas ideas y que le hablen a sus vecinos, a sus amigos, de que podemos y debemos bajar la tasa de accidentes de tránsito, muchas veces perdemos un ser querido, un ser amigo, un hermano, una persona que hemos conocido valiosa y tantos jóvenes que perdemos día a día, porque las estadísticas lo dicen, la mayoría, el 85% de los accidentes de tránsito, la persona tiene de 17 a 35 años de edad, que es la edad que se ha considerado a nivel mundial como la edad de los jóvenes. Y también podemos seguir en ese derrotero. Excelente, entonces, cerramos con el spot publicitario que tenemos por acá para que ya la gente se vaya familiarizando, porque estará fijo en este programa y también en Accesos Sin Límites. Los programas de NJ Productora estaremos dándole cobertura a este comercial. Felicidades nuevamente y gracias por estar aquí en la más vista de la revista de la noche. Vámonos con el comercial y con él cerramos esta entrevista. Yo soy una persona con discapacidad por un accidente de tránsito. Yo quiero que esos números bajen y eso se logra respetando la ley. En este comercial pudiéramos presentarte en detalles las crudas estadísticas de cuántas personas mueren o quedan discapacitadas día a día por el irrespeto a las leyes de tránsito. Pero solo queremos hacerte entender que en tus manos, cuando la tienes al volante, está el cambiarlas. Asumamos desde ya un papel más humano al conducir. En las escuelas estamos creando conciencia. ¿Y tú? ¿Qué pera? Arranquemos. Mensaje de la Asociación de Personas con Discapacidad Físico-Motora a Solifimo, financiado por el desarrollo de innovaciones educativas del INER. Y luego de este cierre espectacular, cerrando con este maravilloso spot publicitario que estará en nuestros medios de NJ Productora, te recordamos que la Estación de Combustibles del Viaducto está en la Ramón Cáceres, que tiene el PLOS para sus clientes, el aditivo XP3, que da más rendimiento a su combustible y además cuida el motor de su vehículo. Estación de Combustibles del Viaducto, donde puedes realizar mecánica en general para tu vehículo, venta de gomas, cambio de aceite, además un food shop, donde tenemos disponibles bebidas refrescantes y todo tipo de picaderas en lo que esperas, todo lo que tiene que ver con tu vehículo. Estación de Combustibles del Viaducto. Y Soluciones Decorativas, está ubicada en la calle Sánchez, número 100 en esta ciudad de Moca. Todo tipo de ventanas, ahí la tienes disponible con José Rodríguez, para más información, ahí en Soluciones Decorativas. Y queremos compartir una labor bien bonita que estamos haciendo en conjunto precisamente con Elías Parra, quien es el presidente de la Asociación de Discapacitados, y en conjunto con la Vicealcaldía, en mi persona, en adelante. Y pues hemos estado localizando algunas personas que tienen necesidad de una silla de ruedas, y desde hace un tiempecito ya estamos haciendo entrega. Queremos compartir con ustedes quienes más recibieron esta silla de ruedas. Gracias a la Asociación de Personas con Discapacidad, Elías Parra, y qué bueno que pudimos hacer esta alianza bellísima con la Vicealcaldía y nosotros. Yo no, Ohio, como agradecerles a Elías Parra y a Judy Valdés. El regalo que me han hecho definitivamente de esta silla, porque yo no hallaba cómo moverme, porque tenía una prestación silla tres meses, y el dueño andaba atrás de ella, no se la podía poder entregar, porque se me dañó la goma de alantes. Pero Elías Parra me vio cogiendo lucha con ella frente al banco de reserva, y me dijo que me iba a regalar dos gomas para esa silla, porque me vio todo eso. Definitivamente la bienvenida y gracias a Judy Valdés y a Elías Parra. Todo eso. Elías Parra Doña Mercedes, él es Elías Parra, es el presidente de la Asociación de Discapacitados en la provincia de Espaillat, y yo soy Judith Valdés, la Vicealcaldesa de Moca, que nos hemos unido y hemos estado llegando a personas que le podamos hacer o facilitar un poquito más el desenvolvimiento, como a Fausto, que es el hijo suyo. Entonces, lo hacemos con mucho amor y esperamos que esto le sea de bien. Gracias, que Dios se lo pague. Mercedes de la Cruz Camacho, la Lomita. A mí me dijo la esposa de Ulisito, pero ya Chelo me estaba haciendo las gestiones. Él sufrió una parada y celebrar cuando nació. Doce años. Nada. Es verdad. Es que la vida es un poco difícil para mí. Yo soy madre soltera. Pero nada. Lucharé hasta que Dios me lo deje conmigo. Bueno, ahí vimos el recuento. Es una bendición para nosotros, la oportunidad que nos da la vida de llevar un alivio a estas personas, que le da un poquito de facilidad en su diario vivir y en su desenvolvimiento.